Y vamos a ver todas las imágenes que hemos vivido en este Duatrón 9 de julio organizado por el Círculo Atleta de los Veteranos de la Barriga en recorrer todos los viernes 21 a 30 por Canal Local, de la mano de Omar Pirona toda la estadística, la información de todo lo que es pedetrimo y duatrón local, solan y nacional. A ver, ¿qué pasó? Hola, no, me confundí, pensé que Mauri también hacía individual, Mauri Olivera, de la Barriga, el profe. Y bueno, pensé que él había ganado él, pero igual, dura la carrera y no me sentí fuerte en la bici y bueno, lo vuelvo a repetir. Un abrazo fuerte para toda la familia esa y soledad por siempre. ¿Cómo fue? Gracias, amigo, hermoso, hermoso. ¿A qué te hizo recordar la llegada? Patagonia, lo tuyo, aparecí, gracias, amigo, te quiero. Esto es vida. Vamos a recorrer, vamos. Porque vos se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Amor